Guatemala, te están aclamando como no tenés idea. De verdad, quién es. Todos tus fans. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha recibido El Salvador? Ay, es como estoy en casa. Realmente me va a recibirlo como en casa. Hay tantas cosas tan similares en mi país. La gente. Total, total. Estuve ayer incluso en el centro de El Salvador y la gente. ¿Bailaste? No, no bailé porque no me pusieron a bailar. Ah, pero eso se puede arreglar pronto. Último, ¿cómo te sentís en estar rompiendo barreras? Ahorita que sos una de las únicas madres de dos. Sí, mira, me siento tan orgullosa. La verdad es que es algo de su honor. Realmente ser una de las madres en esta edición. Y en Rúmedes, Colombia, que también es madre. Ay, ya. Entonces nos pusimos a hablar de que vamos a estar hablando de cosas de maternidad. Súper. La verdad es que me siento muy, muy bien y es un honor realmente. Tus expectativas de este mismo universo que es a la par de tu casa. Imagínate, yo creo que es un gran beneficio para todas las escenas centroamericanas. Porque Centroamérica está en el ojo del mundo ahorita, en el ojo del universo. Así es. Me siento muy feliz. Buenísimo. Saluda a tus fans que te estaban. Ay, gracias, los amo. Gracias por todo su cariño, su amor. De verdad que yo estoy aquí gracias a ustedes también. Gracias, los amo. Y vamos a hablar con todo en este más universo. Que así sea, Centroamérica presente. Sí.